¡Ey! ¿Estás en todas? La nueva Mini, ¡sí! Si buscas el tamaño ideal, ni tan grande que incomode, ni tan chiquito que no proteja, la nueva Mini lo tiene. Mini está en todas. Si necesitas bandas autodesivas más anchas y más seguras, la nueva Mini las tiene. Mini está en todas. Si buscas el material más absorbente y la tela más suave y resistente, la nueva Mini lo tiene. ¡Ponte Mini! Mini está en todas. Si estás en todas. ¡Ponte Mini! ¡Ponte Mini!